aloja chupa vergas como notarán estoy con un poco de taquicardia anal ya que mi canal de youtube el bananero oficial hoy 6 de septiembre cumple 10 años y estos chupa vergas de youtube bueno la gente de youtube me mandó un obsequio conmemorativo así que vamos a ver que le mandaron pero antes vamos a hacer un recorrido por estos 10 años de vídeos bananeros donde les aseguro notarán un leve mejoramiento en la calidad audiovisual del material pero a la misma vez van a ver un deterioro de la concha la madre mi persona o sea que cuando termine el vídeo van a decir que estoy hecho mierda me chupo un huevo espero que lo disfruten salute hola como saben estos chupapijas de youtube me borraron la cuenta oficial que tenía por eso decidí crear esta zona tutorial llamada tutoriales bananeros les voy a enseñar a usar un plugin que es el que yo uso para hacer todas las voces de los vídeos de mierda mío que se llama sound a cragues sabes lo que me dijo me chupa la pija lo que te haya dicho que te quiere hacer un petado llegó el lechero me hablamos justo haciendo un poquito de jardinería pero ya los hago partícipes de la sexta edición de cartitas bananeras y el espacio dedicado para esos hijos de revil puta que me escriben diariamente tengo no lo voy a volar no se me lo pican no preguntaba la cosachte la cosa la cosa wow profe mi mamá me dijo que vuelves y que hablas como el culo justin ¿te peinas? o te peinan me peina los pelos del culo adentro te peina justin ja 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 ¡No! ¡La puta que me parió! ¡Isabelle! ¡La puta que me parió! ¡No! ¡Quiero un salame! ¡Los papá me abenrugue los huevos! ¡Yastis! ¡Ah! ¡A la noche! ¡Fuere! ¡Yastis! Todos saben que traer notitas a la clase es de súper trolazo. ¿Qué es, Bufarretti? ¿Qué? ¿Qué es un trolazo? ¡Excelente pregunta! ¡Mi amorita! ¡Uy, papita! ¡Olé! Finalmente te encontré. Gordo Chupapijas. ¡Mamá, su voz! Las velotas. ¡Coni, te veo un poco tenso! ¿Qué te parece si para que te relajes te pongo un poco de música de negro, eh? ¡Guau! ¡La puta es la pija, Sancho! ¡Uy, papita! ¡Eo, tumor! ¡No! ¡Tumor! ¡Tu mordillitas! ¡Estoy en Afganistán! ¡Negro, yo soy derecho! ¡Y le das la mano cambiada! ¡Zape! ¡Petrolazo! ¡Penosa, tomosa! ¡Así quiero una garcha! ¡Oh, tenés, te doy! ¡Ah! ¡Que no juego! ¡Negro Garca! ¿Dónde te metiste, carajo? ¡Acá, tomá! ¡OUNO ES GENIAL! ¡ONO ES GENIAL! ¡OUNO ES GENIAL! ¡SAPI! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hacá, jajajaja! ¡Hacá, jajajaja! ¡Hacá! ¡Hacá, ha gustado vos! ¡Ey, carajo, brincajo! ¡Hacá! ¡8,1,2,2! ¡Aargh! ¡Ey que no partamos huevos! ¡SAPI! ¡SAPI! ¿Quién es? ¡El correo! ¡Gracias! ¡Ella sabe! ¡Sabe chupar picas, Laura! ¡La puta madre! ¡No! ¡No! Hola, Bananero. ¿Qué tal estás, Guitito Chupa Pija? A ver si te dejas enterar estas bananas con el culo y ven a España a follarme todas. ¡Sapis! Yo estoy esperando. ¡Mira, fija a todos! Según la Biblia, los mejores placeres de esta vida son coger, comer y cagar. Cagar pa' dentro con la traviesa ciste. ¿Qué opinás acerca de entregar el horno y tragar la leche? No, no. Eso es machismo. ¡Cris! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Cristi! ¿Qué está pasando? ¡Eso no! ¡No, basta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No vas a una pizza, me voy! ¡Sí! ¡Gatate la mierda! CR7 ¿Entrega el objeto? No ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Gabrito me va a touch! ¡Ey tú, volás triste! ¡La conchudica de puta de tu mujer te tiene las pelotas llenas! ¡No te preocupes más porque ya llegó! ¡Ey! 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 A ver si esto te es una campana Silvestre ¡Ey! ¡Talón! ¡Eso me gustó! ¡Eso me gustó! ¡Eso me gustó! ¡Dani Germario ni! ¡Ey! ¡Uy! ¡Germario ni tiene cáncer! ¡Ja! ¿Cómo vienen las plantitas peluca? Creo que nos fuimos al carajo ¡Ja, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola Sergio! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo estás Nia? ¡Me p***a Sergio! Y bueno, si ustedes no la conocen es porque o no tienen internet o porque directamente son b***os ¡Sapi! Estudiante de arte, vegano y fotógrafo llamado Adolf Hipster ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Para abajo, Manuel! ¡Uy! ¡La p***a madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, negra! ¡Sale dos por uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Pero estás como loquita! ¡Ja, ja, ja! ¿Te puedo hacer pesada? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me gustaría hacer algo juntitos ¿Qué te parece, eh? ¿Eh? ¡Tengo planes! ¡Con el negro y con el hermano! ¡Sí! ¡No! ¡Te van a partir como un queso día, ¿no? ¡Gordo cabrón! ¡Ey! ¿Vas a venir a México? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Con el papa! ¡Con Arjona, negro! ¡Viste! ¡No! ¡La p***a madre! ¡Con la muñeca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hija de p***a traicionera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tragareche! ¡Hola! ¿Jackie Chan sos vos? ¡Lacita! ¿Qué? ¡Como todo en mi banco piensa que chino es Jackie Chan! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Bueno, sí! ¡Soy Jackie Chan! ¡Oh! ¡Dime Hugh Hefner Zappi! ¡Que me muero! ¡Hugh Hefner Zappi! ¿McDonald's sos vos? ¡No! ¿Qué es un automático esto? ¡Mmm! ¡Dá una cuarta de libra con queso! ¿Lo quieres combo? ¡Ah! ¡Sí! ¡Con bolas en la cara! ¡Ah! ¿Por qué no te vas a cagar, pilotudo? ¡No! ¡Felicien fiesta! ¡Oh! ¡Dale Cuculo con esta! ¡Supando pica a tu madre es experta! ¡Dale Cucumaruma! ¿Cómo estás? ¡Bien! Me siento muy bien. ¡Que la poronga te sentas bien hijo de puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Mmm! ¡Loquita! ¡Aloha! ¡Hola, Trumpi! ¡Stormi! ¡Eres tú! ¡No, picaria! ¡Hijo de perra! ¡Uy, no! ¡No, no, no! ¡La puta madre! ¿Qué crees, papá? ¿Qué crees, papá? ¡Jala, Madrid! ¿Qué... ¿Qué jalar? ¡Jalame esta! Hace una semana no salgo de casa. ¿Puta más? Me escuchan... Me escuchan... Me oye... Me escuchan... Me oye... Por su condición se entregará... Te ibas a entregar, Superman. El culo va a entregar, Mario. ¡Ja, ja, ja, ja! Es que... Ay, que teta tiene mía como la quisiera garchar. ¡Con ustedes! ¡Post Mamón! Si la veo, otro segundo te alcanzo, me voy a calar. ¡Ja, ja! Che, ¿alguno usted quiere? No, no, gracias. No te decías guachín. Ah, son tremendos caretas. Careta la pija. Tengo la que dejó Vegetta en la Gerati. ¡Ja, ja, ja! Rocky Moon. Isabel... 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 Huevos con aceite. Carmonos, huevos con aceite. El Oscar a Chupapita del año es... El Bananero. ¿Qué? ¿Qué? ¡Array! ¡Ay, quedó el groto de la voz! ¡Uy! ¡Huevito! ¡Huevito de pascua! Así que vos sos el rey. ¡Así es! ¡El rey de los Chupapita! La puta que te parió Peluca. ¡El Peluca! ¡Sabe! ¡Eo! ¡Dejá de pajearte en la oficina! ¡Es una app! ¡Pelotudo! ¡Ah! ¡Pásamela! ¡Los vergadores! ¡Mmm! ¡La mierda que quedó largo como la pija de mi cuñado Elcega! Pero ahora sí, vamos a ver qué me enviaron mis amigos de YouTube. ¿Dese alguna espantilla pelotuda? ¡Opa! Bueno YouTube, muchísimas gracias por este hermoso regalo. Y... Y bueno, espero hacer otro de estos videos en 10 años más. ¡Pfff! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La pija!